¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a C.S.A.K.U.S.L.E.! Aquí estamos C.S.P.R. y A.C.O. para el canal de ustedes, amigos! Sí, del canal de hoy vamos a ir a ver Hungry Pig vs Hungry Teletubbies. Dos juegos muy randoms y vamos a ver cuál es el juego más raro de estos dos juegos. El juego mejor para jugar, el juego más divertido y el juego que llamamos más guau. Así que, amigos, antes de todo decirlo que dejen su super IP, me da like, amigos. Obviamente que suscriban ya al canal. Así que ahora sí, sin más ni menos, ¡vamos con el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, amigos! Aquí nos encontramos en el primer juego, que este sería Hungry Pig. Sí, amigos, como ustedes ven, ha habido una nueva actualización hace muy poco. Básicamente, ha habido una nueva actualización. A su primera vista parece un juego básico de terror. Aquí tenemos a, bueno, el padre de Peppa Pig, excepto de aquí comiendo su comida. Entonces, vamos a explicarles más o menos cómo va este juego. Este juego va a ser literalmente bastante guapo. Con una tecla puedes correr. Ok, así que vamos a ir más o menos a jugar a este juego. Lo que... Ok. Este es el juego de verdad en el que tenemos que ir a coger comida de los Peppa Pig. De... Básicamente de esas personas... Bueno, estos cerdos de aquí. Que básicamente este juego se enfoca en la triste historia. Bueno, la verdadera historia de Peppa Pig. Que básicamente es un personaje de dibujos animados. Que aquí básicamente está su casa. Y aquí dice que, bueno, que nos intentan comer. Así que tenemos que ir en busca de alguien. Va, en busca de cerdos. Entonces, tenemos que ir aquí que nos enseñan, no sé, un... Un letrero donde dice dónde están los cerdos. Y ahora tendremos que coger su comida, robársela y salir corriendo. Y entonces, aquí ya tenemos una comida más. Entonces, ahora tenemos que ir cogiendo comidas de las otras personas. Mientras tenemos ya esta comida puesta. Así que vamos a ir a coger las comidas de las otras personas. Ok. Ahora mismo no encuentro a nadie más. Vamos a tener que... Por ejemplo, aquí está mamá cerdo. Entonces... Ay no, justamente me topé con él. Entonces, él me mata. Y una vez que me mata, se sienta a comer su comida donde me ha matado él. Es un juego muy pero que muy rando. Pero es que es muy divertido. Porque te puedes quedar aquí horas jugando. Para ver... Para ver cuántos Piggy logras conseguir. Y sí. Ahora muchos preguntarán. ¿Y cómo se acaba este juego? Básicamente, consiguiendo toda la comida. Vale, ya se hizo de día. Y ya no hay mucho peligro. Pero el juego básicamente consiste en que tenemos que reunir toda la comida necesaria. Que serían como los 6 platos de los 6 integrantes de la familia de Bebapig. Así que bueno. Es que es un juego así. Que tú puedes ir con los juegos... Bueno, con el dinero que tú consigues. Porque ahora si me... A ver, así me explico. Tú vas corriendo. Tú vas robando comida de los pe... De los cerdos. Y entonces, a medida que vas robando comida, te suman más dinero. Y el dinero que te suman. Con ese dinero podrás comprar... Bueno, cosas. Artículos. Para hacer bromas a los Piggy. Por ejemplo, sería esta barca de teletransporte. Esta barca consiste básicamente en que si tú la compras, puedes teletransportarte. Imagínate que yo la compro. Y entonces, ahora una vez comprada, podré teletransportarme a donde sea. Y bueno, básicamente consiste en esto. Aquí tenemos muchas bombas, pistolas. Y es un juego que a mí me gusta literalmente bastante. Y es un juego donde yo soy iniciada en este juego. Ya que es muy divertido. Vamos a intentar jugarlo una partida. A ver, así logramos conseguir todas las integrantes. Como ven, es un juego actualizado. Ya que hace unos días estaba... Bueno, era muy... Bueno, muy triste el juego. Ahora es un juego básicamente actualizado con todos los lugares. Por ejemplo, ahí tenemos el abuelo cerdito con el abuelo. Aquí podemos robarle su comida y salir corriendo. Ahora que tenemos su comida, ya me va persiguiendo por detrás. Y ahora tenemos que ir a robar más comidas de otros cerdos. Pero estos sí corren muy rápido. Así que ustedes tienen que correr más rápido que ellos. Vamos a ir a coger también la comida de este de aquí. Y vamos a salir corriendo. No, amigos, tengo miedo. Ok, ok, ok. Ahí llegan más personas por ahí con más comida robada. Vamos a intentar colarnos por aquí. Eso sí, tenemos que hacer un poco de... El vacío de los Piggy. En serio. Tenemos que correr más rápido que ellos. Y tenemos que hacerles como... En un laberinto. Ya, esto nos tenemos que meter aquí. Y hacer como un laberinto por aquí, por aquí. ¡Ay, no! ¡Me logró matar la mamá Piggy! ¡Esta no! Me volví a rematar al otro. ¡Qué tristeza! Esto debe ser. Tengo que volver a empezar. Y como ven, se me ha sumado el dinero. Y, por ejemplo, con este dinero, podría comprarme una barra transparente. Así que si me lo compro con esta barra transparente, podría ir a lograr... Bueno, ir a coger, por ejemplo, la comida de los Piggy, donde están ellos. Por ejemplo, están acá, ¿no? Donde me han matado antes. Puedes robarle su comida. Y entonces, ahora que esté cerca, podré desaparecer. ¡Y listo! Ya desapareciendo. Ahora él no me encontrará. Bueno, sí que me podrá encontrar. Pero tendrá... Le gustará más. Y así, pues. Estoy robando comidas de transporte. La verdad es que se ve bastante bien. Y me gusta mucho el juego. Básicamente, yo supongo que este es uno de los mejores juegos de los verdaderos orígenes que se ha creado. Así que vayamos a ver los LTVs. ¿Qué tal será? ¿Superarán mis expectativas? ¿Será mejor que este? Ustedes, amigos, obviamente, pueden ver acá en los comentarios cuál creen que ha sido el mejor de todos. Básicamente, me había robado otras que van a desaparecer. Pero claro, tenemos acá un límite de tiempo para poder desaparecer. Así que tendré que correr lo máximo que pueda. hasta que se acabe ese límite de tiempo. Y bueno, llegando hasta este punto, vayamos ya a ver el siguiente juego. Podemos saltar un juego muy alto también. Y vayamos a ver el siguiente juego, que serían los Teletubbies. Bueno, Hungry Teletubbies. Básicamente, también, un origen bastante random. Una cosa bastante... ¡Ehm! Es impresionante. Así que bueno, ahora sí, vayamos ya a ver los Hungry Teletubbies. ¡Ok, entonces, amigos! Ya estamos aquí en Hungry Teletubbies. Básicamente, a simple vista, podemos ver aquí a un Teletubbie viejo. ¿Dónde está el Teletubbie viejo? No, nos desapareció. ¡Qué random es esto! Bueno, aquí estamos. Más o menos podemos ver aquí a un Teletubbie enfadado queriendo comérselos. ¡Ehm! Eso es muy extraño. Y una vez que lo tenemos aquí, tenemos que robarle la comida. Ok, ya se la robé. Entonces tengo que ir corriendo a ir a buscar más comida. Y pues sí, este juego también se trata de eso, robar comida de los Teletubbies. Y... Vale, ahora sí, revisar los Teletubbies. Ok, aquí tenemos el Teletubbie que me quería matar. Y también le podemos robarle la comida a esos elefantes de aquí. En serio, o sea, tenemos tres comidas, tenemos que conseguir cinco. Ah, bueno, lo reiniciaron. Así que bueno, esto también se reinició en los personajes, así que se le va a todo. Pero también, amigos, miren cómo podemos correr. Vale, ahora podemos... podemos robarles las cosas a estos ñoneos. Esto sí que es muy extraño, es un dato muy extraño, ya que yo no sabía que se puede hacer esto. Ya tenemos dos, aunque su comida está invisible. Así que vamos a ir a buscar a más ñoneos que tengan comida y vamos a ir a robársela. Tenemos el nos este y también tenemos la bandera verde, que bueno, son de los Teletubbies verdes. Ahí tenemos otro Teletubbies verde que está aquí comiendo. Ya se lo robó la chica esa y ole, se está corriendo. Ok, ahora me están persiguiendo los elefantes estos que como ven están ahí intentando perseguirme. Les vamos a hacer un poco de troll para que no puedan perseguirme. Estos están hablando de otros elefantes, haciendo que se choquen entre ellos, etcétera, etcétera. Vamos a ir corriendo así, así para que ellos no nos pillen, aunque creo que lo están logrando. Ok, ahora tengo dos comidas y tengo que ir en busca de más comida. Así que vamos ahí, amigos, vamos a ello. Ok, también es un juego bastante interesante, se parece mucho, pero creo que me gusta más el de Hungry Pig, ya que este es bastante complicado. Es más que tienes que ser más pro para poder jugar a este. No es porque hay más cosas, hay más elefantes, bueno, no sé qué son eso, pero hay más personajes que les puede salvar la comida. La verdad es que no sé si... Ay, no, 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 lo están persiguiendo. Y yo realmente tengo que correr, miren, miren, miren cómo me persigue, miren cómo me persigue y ahora me mató. Ok, me mató. Pero como ven, amigos, también nos suman puntos. Sí, nos suman puntos cada vez que jugamos. Así que bueno, con esos puntos también se pueden comprar cosas. Aquí podemos comprar una trampa, una poción, pero ya vemos que todo está súper caro. Por ejemplo, poción de bolestras. Vamos a comprar esta poción a ver a que, ah bueno, nos faltan más puntos. Vamos a intentar conseguir los 100 puntos y vamos a ir a comprarnos una poción. Aquí podemos ver que alguien literalmente les ha jugado. Así que vamos a robarles la comida a esta persona de aquí que literalmente les ha jugado más y ahora no podrá ir a por nosotros. Así que ahora sí podemos correr todo lo que queramos. porque este elefante no podrá ir por nosotros ya que está súper jugado. Ahí tenemos otro elefante jugado. Sé que lo bueno en este juego es que se pueden jugar personas. Eso está muy guay. Jugar a personas es muy guay. Así que bueno, vamos a ir a jugar a más de Nonos. Es que no sé cómo se llaman. Creo que Nonos saben. No sé, es muy extra el nombre. Y también podemos ir a robárselo a Teletubbies. Aquí tenemos a un Teletubbies aquí arriba. Y también podemos ir a robarle la comida. Ay no, no se la robé. Ahora sí se la robé. Lo que ya vamos a hacer es que también se voy a un poco saltando de Nonos. Y vamos a ver, saltando por ejemplo de aquí. A ver si se checa con eso. Bueno, no creo. No creo que sea tan tonto. Pero lo haremos. Cada vez que tengamos más, pues básicamente se nos va a ir sumando esto. Vamos a ir saltando de gente en gente. Bueno, de Nonos a Nonos. Y así consiguiendo más comida. La verdad es que los dos juegos me han encantado. Los dos juegos son muy creativos literalmente. Pero creemos que el juego que tiene un pasado más triste es del juego de Piggy. Que es este que tiene un pasado muy, la verdad es que muy triste. Un pasado muy triste. Este de Teletubbies también es muy extra el día que nos intentan matar. Claro, eso no es tan guay. Entonces podemos ir haciendo aquí, ok, ok, ok. Les estamos tratando de jugar de una manera. Ok, lo mejor de estos juegos es que se puede jugar a la gente. No sé, amigos. Comenten acá cuál les ha gustado más. Cuál de estos dos juegos creen que está más divertido. Y cuál vale más la pena jugar. A mí la verdad es que los dos han parecido súper bonitos. Pero, amigos. Comenten acá abajo en los comentarios cuál prefieren. Estos o... Bueno, este juego o el anterior juego que vimos antes. Ok, amigos. Re iniciaron los Teletubbies. Y bueno, ahora tenemos 132 y podemos ir a comprar funciones, ir a comprar cosas. ¡Gracias!